A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo a Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de supermercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retomamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta permanece en control y estaría ajustándose a su zona de soporte ubicada en los 1300 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia permanece ubicada en niveles de 1360 puntos. Para este periodo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a niveles de 35.500 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece ubicada en los 305 pesos y un soporte cercano a niveles de 280 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Mantiene su soporte ajustado a los 27.500 pesos, nivel que resaltamos en el último informe y una resistencia ubicada en los 29.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Por su parte la acción de Celsia que conserva su zona de resistencia ubicada en los 4.150 pesos y un soporte técnico demarcado en niveles de 3.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene su soporte ubicado en los 7.700 pesos y una resistencia técnica demarcada en niveles de 8.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario permanece un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Canacol que conserva su resistencia ubicada en los 12.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y como la acción se mantiene en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su periodo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte que quedaría ubicado en los 12.000 pesos y una resistencia cercana a niveles de 13.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los 1.870 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 2.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de ETV que no presenta cambios en el panorama técnico. Su soporte permanece ajustado a los 77 pesos y una resistencia cercana a los 110 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 2.300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que permanece en niveles de 2.600 pesos. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia lateral. La acción del Grupo Bolívar donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa mantiene su resistencia ajustada a los 66.000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo de Éxito que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 9 de septiembre aún conserva su soporte técnico ajustado a los 2.200 pesos y una resistencia que permanece en los 2.350 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene su soporte ajustado a niveles de 16.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que mantiene su soporte ajustado a los 28.500 pesos y una resistencia cercana a niveles de 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de ISA que ya completa dos jornadas en poder de la oferta y su soporte más cercano quedaría ubicado en los 16.500 pesos. En esta última jornada rompe a la baja su soporte que estaba ubicado en los 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia quedaría demarcada en los 18.160 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros que no presenta cambios en el panorama técnico. Su resistencia se mantiene en los 3.500 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a los 3.000 pesos. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 65.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 52.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval que conserva como resistencia los 430 pesos y un nivel de soporte técnico demarcaba en los 408 pesos. En este periodo de tiempo aún conserva el movimiento lateral. La acción de Pay que en esta última jornada marcó un importante incremento en el volumen de transacciones mantiene su soporte ubicado en los 70.000 pesos y una resistencia cercana a los 75.000 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alban Colombia que aún continúa conserva el soporte ajustado a los 33.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 35.800 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 4 de septiembre mantiene su resistencia técnica en este marco de tiempo ubicada en los 12.400 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 11.000 pesos. Para este periodo diario conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda que mantiene su soporte ajustado a los 17.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica para este periodo ubicada en los 18.200 pesos, ya muy cerca su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia que se mantiene ubicada en los 12.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ajustado a los 11.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura que mantiene como soporte técnico niveles de 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su resistencia permanece en los 23.800 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción de Promigas con una zona de soporte que se mantiene en los 7.200 pesos, y una resistencia ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva su resistencia ubicada en los 9.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ajustado a los 9.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.